Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Toda noche ella me desea, tu tico y yo lo hago donde sea Se muere porque quiere que la pegue a la pared Muriel Martín, nuevo integrante de la competencia física de calle 7 Equipo Rojo, Muriel Martín Juro quiere que le den una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Yeah, yeah, desde el tiempo del mundo Muriel Martín Espectacular La cara de J.C. lo dice todo ¿Sirvió o no sirvió? De hecho ahora me gusta el azul Ha, 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 ha ¿Qué pasa con tu? ¿Qué pasa con tu?